Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de los colombianos en el mundo. Puesto que ya se acabó la jornada de partidos amistosos en la selección Colombia, todos los jugadores convocados están de regreso en sus respectivos equipos para disputar los partidos este fin de semana. Uno de los más esperados es el encuentro de James con Olimpiakos el domingo contra Tromitos. Muchos diarios deportivos de este país están a la expectativa del 10, puesto que en su debut dejó buenas impresiones y en la tricolor tuvo un buen partido contra Guatemala, pero uno muy malo contra México. La buena noticia es que no tiene ningún problema físico para jugar este fin de semana con su equipo y se espera que sea titular. Por otro lado, el Tino Asprilla dijo algunas palabras sobre el 10, eso dijo el exfutbolista. James es un jugador que divide mucho, porque venía sin jugar mucho tiempo. Contra Guatemala marcó un gol, que es lo que uno le pide a ellos. Contra México no se vio tan bien, porque se jugó un ritmo muy elevado y se le notó la falta de minutos. Eso es normal, que se sienta cansado para un segundo partido. El futuro en la selección depende de él, está en un nuevo club y si suma minutos estará siempre. Hablando de otros temas, ayer Fanfare Quintero sorprendió al mundo, y más que todo a los hinchas de River Plate, el colombiano marcó un golazo olímpico en el minuto 52, una joya que no se veía en el equipo millonario desde hace 70 años. Quintero le dio un efecto tan agresivo al balón que el arquero quedó retratado y no pudo evitar este golazo. Lamentablemente perdieron por penales contra Patronato y fueron eliminados en los cuartos de final de la Copa Argentina. Ese gol olímpico no bastó. Miguel Borja estuvo presente en la segunda parte, pero sin mucho protagonismo. Cambiando de tema, hay malas noticias para Cuadrado en la Juventus. Según el portal deportivo Calcio Mercato, el colombiano saldría de la Juve en este mercado de invierno. El equipo italiano tendría en mente hacer un intercambio con el Inter de Milán para suplir unas necesidades del club, ya que Cuadrado está perdiendo ritmo. Su reemplazo sería Stefan de Brigg, solo que a esperarse el compatriota en estos meses recupera su nivel y se convierte en pieza clave del entrenador. Antes de seguir cracks, nos ayudarían mucho con un me gusta y dejando un comentario en el video. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con toda la información al instante. Ya para finalizar gente, otros colombianos se reportaron con gol ayer. Por un lado Atalanta aprovechó el parón de selecciones para hacer un partido amistoso y darle minuto a los jugadores que no lo han tenido en el inicio de temporada. Muriel que no fue convocado a la tricolor, marcó un gol en este encuentro, de a poco va tomando ritmo. Otro compatriota que se reporta con gol fue John Arias en Brasil, uno de los que más sorprendió en no ser convocado por Néstor Lorenzo. Como siempre Arias desde el país vecino, aumentando su nivel y marcando con el Fluminense. De pronto para la próxima convocatoria esté en la lista. Muchos lo pedían y por eso sorprendió su ausencia. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento en la jugada deportiva. Nos vemos en un próximo video con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales. Hasta pronto.